Y llegará a suceder algún día que las mismas cosas que vemos a Jehová haciendo hoy, hombres en las edades que están por venir, si es que las hay, morirán por las cosas que hablamos hoy. Lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia. Y no se les permita predicar el Evangelio de esta manera. Cuando se realice la gran unión de iglesias, lo cual está listo ahora mismo para la Iglesia Mundial, usted tendrá que sellar su testimonio de esto con su propia vida. Usted tiene que creerlo ahora mismo. Si aquellos sacerdotes que lo condenaron pudieran resucitar, ellos no le condenarían. Pero, dice usted, si yo hubiera estado presente, yo hubiera hecho tal y tal cosa. Pues esa no fue su edad. Pero esta es su edad. Este es el tiempo. Usted dice, pues si él estuviera aquí. La Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Así que, él sí está presente. La Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.